Muy buenas, estás viendo este vídeo porque estás en Oceonews TV y te vamos a presentar una nueva función que estrenamos ahora mismo la función de miembros del canal esta función es de pago y te permite entrar en lo que nosotros llamamos el Oceonews Club y tener algunas ventajas exclusivas para los miembros del canal desde 1,99€ al mes podrás tener además de una insignia que te identificará como que apoyas nuestro canal una insignia que irá cambiando el color dependiendo de la antigüedad que tendrás aquí desde el rojo Oceonews hasta el diamante también podrás usar emojis en nuestros chats y en nuestras cajitas de descripción y en nuestros chats en directo y también tendrás contenido en exclusivo donde podrás ver cómo preparamos diferentes secciones donde podrás ver muchísimo contenido exclusivo para todos los que nos apoyéis con los nuevos miembros del canal si no puedes apuntarte no pasa nada seguirás teniendo el contenido que tenías hasta ahora sin ningún tipo de problema tal y como ha estado ahora pero si quieres y puedes te agradecemos que te hagas miembro del canal porque esto nos permitirá continuar con nuestro contenido e incluso mejorarlo pues ya sabes pásate por el botoncito de miembros del canal o miembros o únete o algo así no sé cómo van cambiando el nombre cada dos por tres pues no pasa nada y apúntate a nuestros miembros del canal te lo agradeceremos de todo corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!